Esta noche por mi gusto No voy a dormir en cama Voy a dormir al sereno Sereno de la mañana Dime a dónde vas, morenina morena Voy en busca de una flor Y un ramú de sal ligera Dime a dónde vas, morenina morena Espérame esta noche al pie de la saltaera Que te tengo que palar Un recaín a la orella Dime a dónde vas, morenina morena Voy en busca de una flor Y un ramú de sal ligera Dime a dónde vas, morenina morena ¿Por qué canto y me devierto? Llámame la del cichuiciú Cuántas puertas se menean Que no se salen del quicio Dime a dónde vas, morenina morena Voy en busca de una flor Y un ramú de sal ligera Dime a dónde vas, morenina morena Morenina morena Dime a dónde vas, morenina morena ¡ 보여, morenina morena! Dime a dónde vas, morenina morena Dime a dónde vas, morenina morena Dan jangan le vamos, morena más Que una flor Gracias por ver el video.